Se habla mucho, pero como yo no soy el señor que firma los contratos en Telecinco, no puedo decirte más que lo que sí, que sé que se habla, que a mí también me ha llegado, que estoy emocionado, porque aunque me da mucha pena, porque yo les tengo mucho cariño a mis coaches, porque hemos hecho esto juntos y me va a dar mucha pena que no estén, si se confirma todo esto será maravilloso, porque Alejandro es un ser humano y un artista excepcional, y Laura, soy fan de ella hace muchos años, o sea que bueno, si se confirma, lo confirmarán los que firman. Yo creo que tengo la suerte de que como vengo de allí y he vivido ya todas esas emociones y toda esa verdad con los niños, pues me sirven para ponerlo en práctica ahora aquí, y ese es mi camino todo el rato con el equipo aquí, que yo les digo, oye, fiaros de mí en esto de verdad, hay que dejar que los niños sean de verdad, hay que dejarles que sean naturales, hay que seguirles todos, nosotros tenemos que sabernos muy bien todos el programa, saber dónde estamos, dónde están las cámaras, todos tienen que saber lo que va a pasar, pero luego hay que seguir a los niños, porque es que no les podemos parar, ni hacerles repetir, ni hacer otra toma, lo que salga salió, tenemos que seguirlos todos, tenemos que tirarnos al suelo, si estoy con un niño de cuatro años yo me tendré que agachar y todas las cámaras que nos sigan, eso que lo practicamos en la voz y que nos funcionó muy bien, yo va a ser mi constante aquí, se lo digo todo el rato al equipo para que se lo metan en la cabeza, no deberíamos estar preocupados, yo desde luego no pienso preocuparme, mi única preocupación ahora es que este formato, que ha tenido mucho éxito en todos los países que se ha hecho, que son muchos, incluido Estados Unidos, que ha tenido un éxito enorme el año pasado, tenga el mismo éxito aquí, este es mi único objetivo ahora, yo le tengo mucho cariño a la voz, es un formato muy potente y yo confío en que no, porque no es lo mismo, lo único que tiene en común es que hay talento y hay niños, pero cada programa es diferente, pues porque tiene todos los ingredientes de los que hemos hablado, tiene unos niños maravillosos que hacen cosas increíbles, va a tener momentos muy divertidos porque los peques te rompen todo y te hacen ellos un programa diferente al que tenías previsto, hay talento, hay emoción, hay humor, hay esa mezcla de todo que hace que yo creo que el espectador se sienta enganchado.